¡Qué cara de felicidad te lleva! Eslayate un banco, chico ¿Eh? Eslayate un banco Te pisteo aquí en Alcayate ¿Cuánto vamos, Pilot? Joder, es que está un poco... ¿Eh, Pilot? 40 40 Sube, sube Cuidado, eh, no cruces, eh, ahora Está roto el camino, eh, que no es ni seria Puto mija ¡Ay, papito, güey! ¿Cuánto, Pilot? 50 Y subiendo 50 50 Y subiendo ¡Ya!